No hay nada mejor, amigo Sancho, después de un largo viaje que volver a casa, al Campo de Montiel. Disfrutar de la buena mesa, el buen vino, de sus paisajes, de su patrimonio, la amabilidad de su gente. Aquí me quedo, Sancho, en el Campo de Montiel. Camina por la cuna del Quijote. Mancomunidad Campo de Montiel. Plan de dinamización turística.